Soy un hombre divertido 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 De cantar y bailar De cantar y reír De volarme a una fiesta Buscarme a una beba y reírme de ti De cantar y bailar De cantar y reír De volarme a una fiesta Buscarme a una beba y reírme de ti Conmigo no te metas Porque a mi se me respeta Conmigo no te metas Porque a mi se me respeta Arriba las manos 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 Una palmadita Una palmadita Una palmadita Una palmadita Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 1. Agacha, agáchate, agacha Si, dos Si Arriba la mano, arriba la mano Arriba las manos, arriba las manos Una palmadita, una palmadita Una palmadita, una palmadita Una palmadita, una palmadita